Buenas gente, aquí estamos en una nueva serie en mi canal, Damacy in Spiderman 2, se supone que sale mañana, pero bueno, yo lo... me lo dieron ayer, bueno me lo dieron, me lo vendieron ayer, y bueno, he estado jugando un ratito y esa es la razón de por qué no empiezo desde el principio. Voy a repetir desde aquí las misiones, no voy a hacerlas desde el principio, sino que repetiré la 1, la 2, la 3, la 4, así, en el canal tendréis las misiones en orden, ¿vale? O sea, será la misma historia, pero simplemente elegiremos desde aquí, ¿vale? Es simplemente para explicaros. Bueno, pues repetir misiones, empezamos desde el principio las misiones y bueno, iremos desbloqueando poco a poco, bueno yo, estas son las que he jugado yo, creo que hasta aquí, ah no, joder, si ya me he pasado más de medio juego, Dios mío, no es muy largo, eh, el juego. Y bueno, empezamos con la primera, ahí vamos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Espero que os guste la serie, ya, bueno, ya que no es muy larga como estoy viendo, no sé, es que no es muy larga, eh, la verdad, la tendremos entera en el canal, como todas mis series, y a ver, vamos a ver, os dejo la cinemática. ¡Hej, alguien deten a ese personaje! ¡He just me robó! ¡Hey, kid! ¿Algo de ayudar? No es mi problema. Pues bueno, ahora estamos encarnando a Peter Parker, ya sabemos, la típica escena de las películas de Spider-Man, donde, bueno, dejamos escapar a un ladrón y luego pasa lo que pasa. Bueno, por si no habéis visto las películas, pues dejaremos ahora la cinemática. A ver, quiero correr, venga. Vamos. También está en inglés, como veis, las voces no están en castellano, por lo que tendréis que leer los subtítulos. Ha pasado algo ahí. Y bueno, esto es lo que pasa en las típicas películas de Spider-Man, una y otra vez se repite. ¡SOMEBODY HELP! ¡Uncle Ben! ¡Uncle Ben! ¡Hang on! ¡Uncle Ben! ¡C'mon! ¡No! ¡C'mon! Uncle Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. A world where my parents disappeared. Where a genetically modified spider bite turned me into something... new. But now, Uncle Ben was gone. For his memory, for Aunt May, para que me despegue de no deshacer a su matrimonio cuando debería haberlo, tuve que convertirme un hombre. Spider-Man. Y he hecho algo de bien. He llevado a muchos chicos malos. Pero no he encontrado a un hombre que mató a Uncle Ben. Solo un espacio más limpio, y una esposa llena. De Amazing Spider-Man. Y bueno, de Spider-Man también. Que le pica una araña, tal. Y se convierte en un héroe. O bueno, que tiene un poder. ¡Eh! ¿Esto solo es la primera misión? ¡Dios mío! Solo eso era... Joder, normal que pasen en seguida las misiones. A ver. Pues, mira. Ya sé que ha sido muy, 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 muy corto. Las demás no son tan cortas las siguientes misiones. O no creo, vamos. Es que claro, como cuando haces todo seguido, saltan misiones tras misiones. Pues nada, vamos a dejar aquí por ahora. Quiero hacerlo, bueno. Con cada título, cada misión. Así, bueno. Está muy ordenado los vídeos. Y espero que os haya gustado. Joder, ha sido muy, muy, muy corto este capítulo. Pero bueno, es por lo que os digo. Que quiero hacer misión por misión. Y cada misión separada. O sea, es simplemente por eso, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado, un like, un favorito. Os traeré el segundo capítulo muy pronto. Incluso igual el mismo día. Es que ha sido muy corto. Y nada. Nos vemos en otra. Adiós.